Este tema, Lichu, te estamos recibiendo. Adelante. Así es, retomamos el contacto desde aquí, desde Leibar Manos, justamente para hablar de esto, del impacto del dólar, de su cotización, después de las elecciones, algo en el que había mucha expectativa y es por eso que me encuentro con Ricardo Couchot. Bueno, ¿qué influencia o qué impacto tuvo este domingo electoral, este fin de semana, en el día lunes, en los mercados, sobre todo, y en su movimiento? Bueno, fue un lunes agitado, ya veníamos con semanas, con movimientos intensos, en general las semanas previas hubo mucha búsqueda de cobertura, es decir, de instrumentos, compra de dólares y también instrumentos dolarizados. El día lunes hubo una caída en general en los mercados, cayeron las acciones argentinas, medidas en pesos y medidas en dólares, también hubo una caída en los bonos, tanto los bonos en dólar billete como también los bonos dólar linked, que ajustan por dólar oficial. Esto se debió a que teníamos precios tal vez un poco inflados por la misma búsqueda de la cobertura. Al mismo tiempo, el mercado no esperaba este resultado, resultó un poco sorpresivo, si bien se esperaba que estos dos candidatos fueran a la segunda vuelta, tal vez no con esta diferencia o en ese orden. Entonces hubo un poco una baja en todo lo que es atado al dólar oficial, si el mercado estaba preparado por ahí para una devaluación fuerte, rápida, que potencialmente podía pasar y evidentemente no va a suceder en el corto plazo. Entonces todos los instrumentos que ajustan por eso tuvieron una baja importante. Y al mismo tiempo hubo una caída de los bonos en dólares, una suba del riesgo país. Esto se debe a que el mercado, ahora sabiendo quiénes son los dos candidatos, espera un poco de definiciones. ¿Qué pasó en las semanas previas o en los días previos con el mercado de inversores? En las semanas previas hubo mucho interés por la gente, tanto por los clientes actuales como por clientes nuevos que se acercaban por primera vez, en proteger básicamente su capital. Todos queremos un poco cuidar lo que tenemos. Y bueno, por ahí se buscan instrumentos en ese sentido. En algún caso es la compra de dólar MEP, que es sin límites de cantidad y totalmente en blanco. En otros son instrumentos que ajustan por dólares, pero hubo realmente mucho interés, mucho movimiento, tanto de inversores chicos como de grandes, hasta el último día, inclusive hasta el mismo viernes. ¿Y cuál es la proyección para estas semanas, no? Previadas al balotage, a una nueva decisión. Bueno, sin lugar a dudas van a ser semanas, días y semanas con mucha volatilidad, es decir, con movimientos muy marcados en los precios, posiblemente en las dos direcciones. Ayer fue un primer día, en general los primeros días después de noticias que por ahí no esperaba el mercado o resultan sorpresivas. Son así, son agitados y son de idas y vueltas, sin muchas definiciones en general. Es decir que suponemos que vamos a tener semanas justamente en los que los inversores van a ir viendo qué hacer y van a estar todos a la espera un poco de las definiciones. Primero de cómo se vayan rearmando las listas, nuevas alianzas que eventualmente pueda haber y en función de eso el mercado va a ir calibrando las expectativas y viendo a qué instrumento es. Muchas gracias. No, por nada. Bueno, el movimiento del dólar, también su cotización, cómo está trabajando el mercado, previo a las elecciones, post-elecciones, pero también previo a lo que va a ser una nueva decisión en el marco del balotage. Gracias por esta información, Lisandra. Hasta luego. Hasta luego. Bien, seguimos con más información y en este caso una información...